Hoy comienza en el Teatro Nacional Cervantes la decimotercera edición de la Feria del Libro Teatral un encuentro fantástico gratis hasta el 29 de este mes en memoria de Tato Pavlovsky apadrinado por Tito Cosa, un acontecimiento cultural que reúne a teatristas, editoriales, librerías, instituciones, varias es imperdible, Feria del Libro Teatral en el Teatro Nacional Cervantes que también es centro en este momento de Teatro por la Identidad Teatro por la Identidad con distintas propuestas como la que ocurrió anoche, ayer y el lunes también y repite, el sábado estamos hablando de Idénticos 3 con dirección de Daniel Veronese y selección de textos de Mauricio Cartún comenzaba la función como siempre con este trabajo fantástico que ha hecho Hernán Churba un documental que va recorriendo la espera, la búsqueda de las abuelas con el encuentro, con el abrazo porque el lema por supuesto es encontrate hoy, no te pierdas el abrazo allí están la gente de Teatro por la Identidad acompañando la lucha de abuelas hasta que aparezca el último de los nietos Idénticos 3 con un elenco de lujo, ahí estuvieron tocando el piano Martín Pavlovsky y haciendo 12 monólogos de excepción con dirección y textos fantásticos también Osvaldo Santoro, María Fiorentino, Manuel Vicente, Marta Bianchi, Lorena Vega, María José Gabén Osqui Guzmán, Marcelo Mazarelo, Alejandra Fletchner, estuvo Marcelo Melingo, Andrea Garrote, Mariano Macei fantásticos todos, para terminar con el testimonio del encuentro estaba Miguel Santucho contando su experiencia personal acompañado por Cristina Friedman, por Eugenia Levín que reafirmaron el compromiso de seguir en esta búsqueda ¿Cómo continúa Teatro por la Identidad en el Cervantes? Hoy está Tercer Cuerpo de Tolcachir, el jueves Patricio Contreras dice Nicanor Parra espectáculo fantástico para ir a ver, es gratis, no se olviden el viernes, ADN del trabajo de la producción de la UNSAM con Gerardo Ochman también realmente un trabajo fantástico para ir, para estar siempre acompañando esta lucha noble hasta que aparezca el último de los nietos Teatro por la Identidad esta semana en el Cervantes, luego se viene en el Conex